Música Ella es Lupita, tiene 72 años y el 23 de diciembre se cayó de una terraza en el tercer piso Ella nos va a contar que hizo Jesucristo en su vida Voy a contar mi testimonio Yo estaba en mi terraza porque estaba teniendo mi ropa Cuando de repente yo me acerco hacia el filo de la terraza y siento que me botaba Entonces dije yo espíritu inmundo de muerte no me voy a morir Porque Dios me protege y yo veía que me caía de cabeza Entonces yo le digo no me vas a romper ninguno de mis huesos Dios es mi salvador y le dije Dios sálvame Y entonces Dios me iba volteando así porque iba de cabeza Dije ni mis huesos me romperás le dije así Y entonces Dios me fue como que mandó a los ángeles Empecé a bajar despacio así y caí de lado así Y no sentí ni dolor nada pero me quedé ahí Entonces mis hijos y mi esposo vinieron a ver no dijeron ya se murió Entonces yo levanto los ojos y les digo estoy vivo mi Dios me salvó Y me puse a llorar y le adoraba y le pedía le daba gracias Entonces mi esposo de la desesperación que nadie no venía ni las ambulancias Entonces él dijo voy a llamar a una persona que te haga una radiografía Porque le decían que no me muevo Entonces yo estaba quieta y claro que me dolió un poco Pero ni mi cabeza me golpeé O sea porque Dios me asentó así con sus ángeles Entonces yo vino el Señor esto y me tomó la radiografía Y ese rato reveló y me dice tiene una fisura en la columna Yo le digo Señor si tú me salvaste de la muerte No permitas que mi columna esté mal Señor te lo ruego Y entonces yo oraba y me pasé orando y orando Y después me llevaron al hospital y a del seguro Y me hicieron varias radiografías y me dice el doctor me dice No tiene nada, no se ha roto nada Le dije gracias Señor Me dice solo es un golpe fuerte Tenía una bola aquí Dice pero eso se sana Yo le dije gracias mi Señor solo le agradecía Ese es mi testimonio Amén Un aplauso para el Señor Nao Du metro wen Un Polyn Un 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 En Un 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 Un